Dicen que es una luz al final del túnel. Dos de las grandes empresas que están buscando la vacuna para hacer frente a la pandemia de COVID-19 han presentado recientemente esperanzadores datos sobre sus ensayos clínicos. Se trata de la farmacéutica Pfizer y la compañía Moderna, vacunas similares y en cuyas diferencias puede estar la clave del éxito. Vacunas contra la COVID-19 Existen dos vacunas contra la COVID-19 compuestas a partir de ácidos ribonucleicos mensajeros, ARNM, que se encuentran en la fase 3 de los ensayos clínicos. Una de ellas es la anunciada por Pfizer hace unos días con un 95% de efectividad y la otra es la desarrollada por la compañía biotecnológica de Estados Unidos, Moderna, en colaboración con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que, según sus resultados, tendría una eficacia del 94.5%. Aunque ambas vacunas se han probado efectivas y abren la puerta a la esperanza de volver a una relativa normalidad, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Similitudes Para empezar, ambos laboratorios han realizado sus ensayos clínicos a gran escala por todo el mundo, siguiendo el mismo funcionamiento. Se dividió a los participantes en dos grupos. A uno se le administró la vacuna y al otro un placebo. Aunque con un número de voluntarios diferente, Moderna ha testeado su vacuna con más de 30.000 voluntarios, mientras que el estudio de Pfizer y BioNTech cuenta con alrededor de 43.000. Otra similitud entre ambas vacunas es que utilizan tecnología casi idéntica. Las vacunas se basan en una técnica nueva, conocida como ARN mensajero. Esta consiste en inyectar instrucciones genéticas para que las células sean capaces de fabricar la proteína que forma la espícula del coronavirus y provocar una respuesta del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. La tercera similitud es la vía de administración, intramuscular, y la cuarta es el número de dosis, dos. Por último, los efectos secundarios que ambas han presentado son muy leves. Ciertas molestias e hinchazón en el sitio de inmunización, pequeños síntomas tipo gripe, dolores de cabeza y ligera fatiga. Diferencias La vacuna de Pfizer-BioNTech consiste en dos dosis que están espaciadas 21 días. La de Moderna, NIAID, son también dos, pero espaciadas en cuatro semanas. En principio, no es mucha diferencia, ni es previsible que esto cause resultados distintos. Otra de las diferencias que ambas presentan es su conservación. Mientras que la vacuna de Moderna se puede conservar en condiciones de refrigeración durante una semana y es muy estable a temperatura de menos 20 grados Celsius hasta unos seis meses, la de Pfizer-BioNTech presenta una temperatura de conservación de menos 75 grados Celsius, lo que en principio dificulta algo su transporte e implica que se tendrá que pensar en ciertas formas de poder solventar esta incomodidad. También habrá que ver la posibilidad de que se pueda distribuir en países en los que estas condiciones tan extremas de conservación no estén disponibles. Este aspecto, el de la temperatura de conservación, supone toda una ventaja estratégica de Moderna respecto a la vacuna de Pfizer porque resta complejidad a su distribución y facilita la vacunación en otros entornos, como en farmacias y consultorios médicos.